¡Hola, hola Potti Lovers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente porque hoy vengo a traeros Potti News. Ya tocan las novedades de maquillaje top de alta gama porque este mes ya hemos conocido algunas de las nuevas colecciones que se van a lanzar este otoño o que ya han empezado a lanzarse este mes de agosto. La verdad es que yo no tenía pensado comprar maquillaje durante este mes, de hecho compré bastante en junio y en julio pensando que en agosto no se iban a lanzar productos nuevos. Sin embargo, como me equivocaba, se han lanzado un montón de cosas este mes y las que están por venir, así que si queréis enteraros de todas las novedades de alta gama de este mes de agosto, quedaros a continuación a ver el vídeo. Voy a empezar por una marca que por desgracia aquí en mi país no se vende. Si me estás viendo desde cualquier otro país que no sea España y en tu país tienes la suerte de encontrar Pat McGrath, seguramente tendrás la suerte de poder encontrar la nueva colección Gorgeous Rose Decadence, que me parece preciosísima, qué belleza de colección. En ella podemos encontrar nueve labiales que tonos más bonitos, concretamente hay un tono lavanda que me llama la atención una barbaridad, una paleta de seis sombras que me parecen espectaculares todas, todas ellas y seis delineadores de labios. Lo que más me llama la atención, por supuesto, la paleta de sombras, tiene algunos tonos duocromo y sobre todo lo que me gusta es que solamente tiene una sombra mate. Aquí en España de Pat McGrath solamente se venden algunas paletas mini con tres sombritas, si no me equivoco, y creo que las paletas grandes no han llegado, ojalá que lleguen algún día, pero de momento no. Y esta paleta me gusta mucho porque yo, si comprar una paleta de Pat McGrath con el dinero que valen, no me iría a comprar una paleta de sombras mate, para eso tengo otras paletas. La gracia de esta marca son sus sombras brillantes, sus sombras duocromo, creo yo, y esta paleta de las seis sombras que tiene cinco son de este estilo y una sola mate. Por tanto, creo que vale mucho la pena. Además, los swatches de esta paleta los he visto y son increíbles, qué colores más bonitos, qué paleta más bella. Bueno, ojalá que Sephora la traiga aquí a España porque es que es una pasada de paleta. Y en general, toda la colección. Los labiales son otra pasada, son preciosos. Hay uno que viene con el packaging blanco, a diferencia de todos los demás. La verdad es que no sé por qué, pero en general da igual, toda la colección completa es una preciosidad. Aunque a España, por desgracia, no ha llegado. Manita arriba a este vídeo si vosotros también queréis que las paletas de Pat McGrath las podamos comprar en España. A partir del 13 de agosto tendremos disponibles en tiendas Sephora las novedades de Fenty Beauty. Podremos encontrar una máscara de pestañas en color verde, un nuevo labial en color borgoña y luego dos nuevas paletitas de rostro de las minis, concretamente las números 9 y 10. Una de ellas, sobre todo, es la que más me llama la atención, que es la número 10, que viene toda ella en tonos verdes, tiene ahí un marrón, un amarillo. Me gusta mucho, mucho esta paleta. No sé si la compraré porque tengo algunas de las paletas mini de Fenty y la verdad es que a mí me decepcionaron estas paletitas. Personalmente no me gusta la fórmula que tienen, me parece demasiado reseca. Sí que es verdad que en el párpado se trabajan bien, pero para lo que valen estas mini paletas yo prefiero una de Huda Beauty, sinceramente. Y no sé, la verdad es que estas paletitas a mí no me terminaron de convencer. No sé qué tal serán las nuevas, pero bueno. Y luego la número 9 me parece súper bonita. Los colores que tiene son preciosos, pero me parece una paleta muy estándar, nada novedoso, nada diferente. Así que no sé, yo personalmente me quedo con la número 9. También de Fenty Beauty llegan nuevos bálsamos labiales. Y también tendremos para este otoño nuevos labiales mate que no transfieren de Anastasia Beverly Hills. Son los nuevos Lip Stain y vienen en un montón de colores diferentes. De momento podremos encontrar a la venta 6 colores, aunque de cara hacia el invierno van a ir sacando nuevos tonos. Una marca de la que no suelo hablar en el canal, pero que nos trae novedades de maquillaje para este otoño, es Burberry, que nos trae sus nuevas paletas de iluminador, bronceador y colorete, que se llaman The Essential Glow Palettes. Y bueno, os dejo por aquí una foto, la verdad me parecen súper bonitas, súper elegantes. Desde luego, Burberry normalmente en maquillaje suele traer siempre un maquillaje muy elegante y estas paletas son exactamente lo mismo, muy en línea de lo que va sacando la marca. Y la verdad, me gustan, me gustan mucho las dos paletas, me gusta la elección de los colores de estas paletas. Habrá que ver qué tal es su formulación, pero de entrada los colores me parecen muy bonitos y lo que son los packagings de las paletas también. También Huda Beauty nos trae nuevos iluminadores para este otoño en forma de rosa, que se llaman NYMPH. Me parece una cosa espectacular. Más metalizados no pueden ser, los colores más bonitos tampoco pueden ser, el packaging, absolutamente todo. Últimamente parece que está de moda sacar iluminadores en forma de rosa. Lo hizo por primera vez Lancome con un colorete iluminador en formato como polvo suelto, pero venía en un packaging como en forma de rosa. Y luego lo hizo Revolution imitando al iluminador de Lancome. Y ahora parece que Huda Beauty también se suma a este tipo de formato. La verdad, me parece súper bonito, súper bonito tanto el packaging como el diseño del iluminador y en general los tonos. Son una auténtica pasada. Son de ese tipo de iluminadores que a mí me encantan, súper metalizados con el polvo súper fino. No sé, habrá que probarlo, pero desde luego tiene pintaza. No sé si me compraré alguno porque la verdad, últimamente sacan tantas cosas que es muy difícil terminar comprando todo lo que te gusta, es imposible. Pero realmente son una preciosidad de iluminadores y llegarán a tiendas Sephora este otoño. Otra marca que nos trae novedades, pero en esta ocasión en formato líquido, es Dominic Cosmetics, que nos trae seis tonos de sombras líquidas ultra metalizadas. La verdad que todos los colores me parecen preciosísimos, súper metalizados, muy 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 brillantes. Ahí hay un tono que es como un color bronce dorado que me está llamando un montonazo la atención. Hay un tono que me parece que es mate, al menos visto a simple vista, que es el único mate, que es como un rosita amarronado precioso también. En general preciosísimos los tonos de estas sombras de Dominic. También tengo muchas ganas de probar las paletas de sombras normales de la marca. Todavía no la he probado. Y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de las paletas de sombras y de los nuevos lanzamientos que llegan. Y la verdad que todo, todo lo que os voy a enseñar son preciosidades. Os lo adelanto que va a crear mucha ansia a partir de ahora este vídeo. Lo primero que os enseño es la nueva paleta de ACBUT. No sé cómo se pronuncia si ACBUT o ACI-BUT. No lo sé, si alguien lo sabe que me lo cuente abajo en los comentarios. La nueva paleta se llama Nostalgia y bueno, para las amantes y los amantes del colorido, esta paleta es alucinante. Como podéis ver, qué colores más bonitos. Entre comillas me recuerda a una especie de Subculture de Anastasia Beverly Hills, pero mucho más cálida, mucho más tropical. La verdad, otra de las marcas que tengo muchas ganas de probar es ACBUT. Tiene paletas increíbles. He visto muy, muy buenas reseñas de estas paletas y no las he probado todavía, así que están en mi wishlist. Y esta probablemente sea una de las paletas que se vaya a mi wishlist, sobre todo por el colorido que tiene tan bonito. Otra paleta que se ha ido directa a mi wishlist y esta sí o sí o sí, voy a caer con ella, es la nueva Carnival XL número 3 de la marca Be Perfect. De hecho, tengo en mi colección la número 2 y tengo pendiente estrenarla. Todavía no he podido estrenarla, pero tengo muchas ganas de utilizar esta paleta. Y os aseguro que tiene una pinta increíble. Y cuando vi la número 3, es que cuando vi esos colores, dije, esa paleta sí o sí o sí, se va a venir conmigo. Qué cosa más bella de paleta, de lo más bonito que he visto en los lanzamientos del 2020. Me parece preciosísima y por 49,95 que van las paletas grandes de Be Perfect, teniendo en cuenta la cantidad de sombras que vienen y el tamaño, esa se va directamente, sin pensarlo, vamos, a la wishlist. La verdad es que es muy difícil, muy difícil no caer con las novedades de maquillaje que vienen ahora y sobre todo, muy difícil escoger, porque no lo puedes comprar todo y todo es increíble. Lo siguiente que os voy a enseñar es la nueva colección de Color Rain, que se llama Juicy Boost y que viene una paleta sola, pero viene en dos tipos de formato, lo cual me ha gustado mucho. Por eso, tenemos una opción de coger la paleta alargada con su espejo y luego tenemos la opción de coger la misma paleta en formato compacto, la mitad de las sombras vienen en una cara de la paleta y la otra mitad en la otra cara. La verdad, me parece súper original el packaging y la posibilidad de poder comprar esta paleta en dos formatos diferentes. Y bueno, lo que son los colores de la paleta, ¿qué os tengo que decir? Otra marca que tengo millones de ganas de probar, por supuesto su famosa paleta Queen of Hearts, yo no la tengo, pero estuvo mucho tiempo en mi wishlist. Y ahora esta nueva paleta, muy bella, muy muy bonita. Y sobre todo, me ha gustado que puedas elegir los dos formatos, el color, todo, todo. Es que se viene un otoño de colores otoñales y también un otoño de colores ultracoloridos, lo cual me encanta. Y hablando de otoño, os voy a enseñar la nueva colección de Sigma para este otoño, que viene con una paleta de sombras, que a primeras nada más la vi, creí que era una paleta de Anastasia Beverly Hills, pero no. Es una paleta de Sigma y viene con unos colores muy muy otoñales, bastante fríos, tiene bastante juego la paleta, sobre todo porque mezcla tonos fríos, esto es lo que más me ha gustado, y muy pocos tonos cálidos. Luego también en la misma colección podremos encontrar algunos labiales metalizados y algún labial mate y una nueva colección de brochitas. La verdad, sobre todo lo que más me llama la atención, obviamente, de esta colección es la paleta. Me gustaba más la paleta cor de rosa que sacaron en verano, pero esta paleta es muy otoñal, muy bonita también. Y reconozco que es una buena opción para este invierno, aunque yo voy a pasar de esta paleta, debido a todos los lanzamientos que hay para este otoño, prefiero comprar otra cosa, pero es muy muy bonita esta paleta también y en general toda la colección. Y me faltan dos paletitas por enseñaros dos novedades de maquillaje de alta gama para este otoño. Lo primero que os voy a enseñar es la paleta que seguramente, creo, que va a llegar en Navidad, que es la nueva paleta Pumpkin Spice de Too Faced, y que será la tercera paleta, tipo la Gingerbread, que saca la marca. Y esta me parece, al menos la primera visión que he visto de la paleta, muy 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 bonita, porque viene con tonos cálidos, con algún dorado, pero esta vez viene también con tonos morados. Me parece que la del año pasado se parecía demasiado a la del año anterior, sin embargo, creo que esta no, creo que esta es diferente y los colores de entrada es que me parecen espectaculares, súper bonitos. No la he visto todavía al completo, si cuando suba este vídeo a YouTube ya ha salido la foto completa de la paleta, os dejaré por supuesto, por aquí, la foto entera de todas las sombras. Yo ahora mismo, en lo que es la foto de Instagram, solamente puedo ver dos filas, pero las dos tienen una pinta increíble. Estoy deseando ver esta paleta, y seguramente esta sí que se vaya a mi wishlist de mis paletas de Navidad, ya que la del año pasado y la de la anterior, me gustaron muchísimo las dos. Y la última paleta que os voy a enseñar se iría directamente a mi wishlist, si no fuera que creo que desde aquí, desde España, no la podemos comprar, o al menos eso tengo entendido. Es la nueva paleta de la YouTuber Mel Thompson para la marca Sydney Grace. Yo que yo sepa, Sydney Grace aquí en España no se vende, que yo sepa. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo deje abajo en los comentarios. Si sabéis dónde la puedo comprar, por favor, dejádmelo, porque soy una fan de Mel Thompson, me encanta su canal, la sigo desde prácticamente el principio, y esta YouTuber, además, ha tenido un gusto espectacular. En la elección de los tonos de esta paleta, me parece súper bonita, el diseño exterior, el packaging, todo, me parece muy muy chula la temática, y me gusta, me gusta mucho esta paleta, ya sabéis que me encanta apoyar a YouTubers, siempre que sacan su propia línea de maquillaje, y por tanto, me gustaría poder apoyar a Mel y comprarme la paleta. Si lo sabéis, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios, y si no sois de España y tenéis la suerte de poderla comprar, pues bueno, que sepáis que esta es otra paleta novedosa de este mes de agosto. Y bueno, Potilover, si os han gustado las novedades de maquillaje de alta gama, esperad al vídeo de las novedades low cost, porque, vamos, viene este mes súper cargado de novedades preciosísimas, preciosísimas todas ellas, yo estoy deseando poderlo probar todo, y es imposible, la verdad, así que tendré que hacer una muy buena selección de qué productos compro para este otoño, porque realmente son muchas marcas, cada vez son más marcas, y cada vez más bellas las cosas que lanzan, y esto es una locura. Espero que os haya gustado el vídeo, pero antes de irme, os quiero enseñar este spray facial de la marca Mercy Handy, y vais a decir, ¿pero qué hace este spray ahora aquí, en el final del vídeo? Pues bueno, os cuento, durante la grabación de todo este vídeo, que hace un calorazo espectacular, lo que he hecho para poder estar fresquita, o más o menos fresquita, es irme tirando este spray de Mercy Handy, que me encanta, es que es una pasada de spray. Es un spray que está enriquecido con aloe vera y con rosa mosqueta, huele bastante bien, aunque no es de estos sprays que tiene un aroma sandía, o un aroma espectacular, pero lo que sí que tengo que destacar de él, es que es súper hidratante y súper refrescante, lo ponéis en la nevera y os vais echando esto, y es una maravilla. Yo lo utilizo, me lo pongo en el bolso, lo voy usando a lo largo del día, y sobre todo eso, cuando estoy grabando, lo meto en la nevera, y luego lo saco, y me lo voy echando, y así puedo grabar fresquita mis vídeos, y voy rehidratando la piel. Me encanta, la verdad. Últimamente soy súper fan de los sprays faciales, no los uso, los devoro directamente, me fascinan. Y bueno, este es nuevo de Mercy Handy, ya sabéis que yo soy súper fan de la marca, siempre me han encantado los productos. Este producto me lo enviaron desde Mercy Handy, así que muchísimas gracias a la marca por habermelo enviado. Otra de las cosas que estoy utilizando, pero una barbaridad, los últimos meses de Mercy Handy, son los geles hidroalcohólicos de manos, porque son geles que huelen increíblemente bien. Y ya sabéis que por ahí ahora hay un montón de geles hidroalcohólicos a la venta, pero que huelan bien, y que dejen las manos que no estén pegajosas, hay muy pocos. Y los de Mercy Handy son increíbles, con muy poquita cantidad es suficiente, y huelen a maravillas. Así que ahí lo dejo. Y este spray también me ha gustado mucho. Y ahora sí, potilovers, no me enrollo más. Hasta aquí este vídeo de novedades de alta gama de este mes de agosto. Dadle manita arriba a este vídeo si os ha gustado. No os vayáis de aquí sin dejarme abajo vuestro comentario, contándome qué cosas os vais a comprar, cuáles de los productos que he enseñado en el vídeo se van a vuestra wishlist. Y la verdad es que no está la cosa como para comprarse muchos productos de alta gama. Así que si vais a comprar alguno, seleccionad muy bien qué productos vais a querer. Y espero que estos vídeos os sirvan para conocer un poquito las novedades antes de ir directamente a por un producto. Porque son muchas las marcas que van lanzando cosas. Y a veces ves una paleta, ves un producto y dices, lo quiero. Y luego resulta que al día siguiente ves otro y dices, me gusta más que el que vi ayer. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado a la hora de seleccionar los productos, sobre todo de alta gama. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os he dicho antes, pulgarcito arriba, manita arriba. Si sois nuevos o nuevas en este canal, suscribíos al canal dándole aquí abajo al botoncito rojo de suscribirse. Y al ladito tenéis la campanita de notificaciones. Y si no sois nuevos en el canal y estáis aquí viendo otro vídeo de Potinews, gracias por pasaros por aquí, por dedicarme parte de vuestro tiempo. Muchísimas gracias, gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!